Cuando coseché el arroz que mi fundo yo he sembrado Cuando coseché el arroz en mi fundo yo he sembrado que compra de la casita con la que siempre has soñado que compra de la casita con la que siempre has soñado comeremos todo el día pablito y arroz planeado comeremos todo el día pablito y arroz planeado y unas panquitas de limpe que tu vida no has probado y unas panquitas de limpe que tu vida no has probado que linda es la marinera cuando te está de bailar que linda es la marinera cuando te está de bailar huevechita fue pa' si como la mata de aquí huevechita fue pa' si como la mata de aquí cuando el aire la besé todo sin una tonta de ser así huevechita fue pa' si Como la ama está de aquí, no hay vestido el cuerpo así, como la ama está de aquí, no anda al aire la besé, vamos, ¿qué te parece? El sábado por la tarde después de ruda faena, nos tomaremos un trago de esos que quitan la pena. ¡Vamos a ver! El sábado por la tarde después de ruda faena, nos tomaremos un trago de esos que quitan la pena. El sábado por la tarde después de ruda faena, nos tomaremos un trago de esos que quitan la pena, nos tomaremos un trago de esos que quitan la pena, nos tomaremos un trago de esos que quitan la pena. El sábado por la tarde después de ruda faena, nos tomaremos un trago de esos que quitan la pena, nos tomaremos un trago de esos que quitan la pena. El sábado por la tarde después de ruda faena.